Si usted me quiere, ¿por qué negar esta pasión que nos tortura? ¿Por qué negar nos besó a beso la locura de este amor que nos une cada día más y más? Si usted me quiere, yo le prometo construir un mundo nuevo Yo le prometo convencerle que es mi amor puro y sincero Y decirle noche a noche cuánto le quiero Hay que entregarse al amor cuando se quiere Y olvidar el pasado que nos hiere En las cosas del amor entre un hombre y una mujer Es preciso amarse, querer y entender tantas cosas, vivir el amor Si usted me quiere, ¿por qué negar esta pasión que nos sentimos juntos? ¿Por qué negar esta pasión que nos trae de nuevo? ¿Por qué negar esta pasión que nos trae de nuevo? Baby, it's only for you I promise you Unrestricted love Yo le prometo Construir un mundo nuevo I'll give my heart Totally to you Yo te entrego mi amor Y olvidemos el pasado Eternity For you and me Te prometo Vererte Y amarte sin medida I'll bring you ¡Vamos al frente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.